Amigos, y seguimos con la cobertura especial tras el fallecimiento de Juan Gabriel. Vamos a enlazarnos a la Ciudad de México con Diego, quien nos tiene un invitado muy especial. Adelante, Diego. Dani, querido a todos allá en la casita, pues sí me encuentro con Rey Rojas, es un invitado muy especial porque él es un gran imitador de Juan Gabriel y nos tiene unas historias que se van a ir para atrás de verdad. Y en este homenaje, pues, al Divo de Juárez. ¿Cómo estás, Rey? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a toda tu gente hermosa. Besos, buenos días, de tu corazón. Ando muy emocionado, muy contento en el que se me ha tomado en cuenta para este homenaje. Oye, amigo, ¿cómo es que se te ocurre o cómo te nace la idea de imitar al Divo de Juárez, a Juan Gabriel? Yo era coro de la iglesia. Ajá. Y en los coros decían que mi voz se parecía a Juan Gabriel. Yo dije, guau, sería una bendición. Cuando me escuché, dije, pues, creo que sí, creo que sí. Y empecé a cantar y en una kermés me dijeron que si no me habían llevado a mariachi. Y el mariachi se acerca y me da en el micrófono la de Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy. Entonces, de una canción, levanté como una hora. Guau. ¿Cómo lo hacía precisamente Juan Gabriel en sus conciertos? Porque antes de ser imitador yo llamaba a Juan Gabriel. Ajá. Desde que andaba en la andadera. De hecho, mis primeras palabras para hablar fue No tengo dinero ni nada que dar. Oye, y tienes una historia muy especial porque tú fuiste a verlo precisamente en las fiestas de octubre En el palenque de Guadalajara y ¿qué pasó ahí? Bueno, antes que nada por eso mismo vengo vestido así Porque este traje fue el que usé Este traje me dio la suerte de estar con Juan Gabriel Pasó de que mira, el señor Juan Gabriel me dio vestido así Yo le llevaba una copa y me dice espérese, no se vaya Entonces en la canción de perdona si te hago llorar Pero en la parte más alta me dice se la sabe Le digo sí, con mucho miedo Porque tenía muchos nervios y mucha emoción Que ya me había visto y la parte de Aún imposible, ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Entonces termina la regla costal Y para eso el señor voltea otra vez Y me dice, usted va a cantar esta Yo no me la sé señor Pero si me la sabía, tenía mucho miedo ¿Qué canción era esa? Querida Querida Querida, sí Entonces me dejó toda la canción de querida Y en eso cuando ya querida Las partes más altas también yo le doy al público Para que cante conmigo Porque sentía una emoción inmensa ¿Y qué pasó cuando te enteraste de la muerte de Juan Gabriel? ¿Qué sentiste? Mira, pues hasta la fecha de ayer Y me tocan el tema Y a ver cómo me timbro la voz Porque Pues es mi padre artístico Este Yo no lo quise creer Porque pensé que era una broma Como esas que tantas hay Pero ya cuando vi que la Que los videos que ponían el moñito negro Por todas las televisoras Fue un golpe para mí Porque yo estaba trabajando Yo estaba trabajando Y estaba cantando precisamente La de siempre en mi mente Piden ya Estaba despiéndome Y ya lo sé que tú te vas Entonces son canciones que ¿Por qué te marcan tanto? Me marcan tanto Porque las canciones de Juan Gabriel Hablan de amor Hablan de despedida Hablan de encuentro Las canciones de Juan Gabriel Son tan versátiles Y casualmente En esa noticia Yo estaba cantando Unas canciones muy tristes Entre el llanto Y la gente vio Que yo no me podía contener Y se puso el público de pie Y sentí como cuando Este La gente ve a su artista O sea No es que yo me compare con el señorón Sino que sentí los aplausos Que al señor Juan Gabriel han dado Es muy bonito Al contrario pues te agradecemos muchísimo Red No vas a estar aquí con nosotros Gracias por darnos esta invitación Tan bonita A todos ustedes Por tomarme en cuenta Todos los medios De corazón Dios me los bendiga Y muchas gracias Al contrario Gracias a ti Por esa gran invitación Por esa voz Y por todo Chicos yo paso con todos ustedes De nuevo a la casa Gracias Diego Mira No solamente me recordó Juan Gabriel Cuando cantó sus temas Sino además En algunos modales Y algunas inflexiones Que hacía Juan Gabriel Cuando se manejaba Conversando Claro que sí Ay muy lindo Ver ese amor Y además lo hace muy bien Súper bien Estamos aquí en YouTube Y podrás seguirnos de cerca Si haces clic en este botón De suscribir Así que suscríbete Y no te pierdas Nuestros próximos capítulos O entra a telemundo.com En donde encontrarás Nuestros capítulos completos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.